Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Xavi, bienvenidas y bienvenidos a este su canal. Vamos a comenzar. En esta ocasión he sido nominada por mi amiga Aidee del canal Aidee64, se los voy a dejar aquí y si no, aquí abajo en la información sobre un tag, el cual es llamado ¿Cómo te gustan los pollos? de una española que hizo este tag. El pollo en esta ocasión sería el hombre y cuando mi amiga Aidee me dijo, oye, ¿quieres hacer un tag de este tema? Y yo dije, ¿Cómo? ¿Los pollos? ¿Cómo te gustan los pollos? Dije, si yo no como carne de pollo. Dije, ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para hacer ese tag? Dije, no, pues si es sobre comida, sobre el pollo, el alimento que es el pollo, dije, no, no lo puedo hacer porque yo no como pollo, pero ya después que me dice toda la dinámica de qué se trata, dije, ¡Ah, bueno! No es nada de comida. Entonces vamos con este tag. La primera pregunta es ¿Altos o iguales que tú? Definitivamente altos. Yo mido unos 53 centímetros, entonces uno de mi tamaño, pues imagínense cómo nos vamos a ver. Siempre me han gustado los hombres más altos que yo. La estatura promedio de los hombres que a mí me gustan tiene que ser de 1.60 en adelante. Entre 1.60 y 1.80 está bien. La segunda pregunta es si me gustan peludos o depilados. Peludos, pero no tan peludos. Que tengan tanto vello, así como que parecieran un oso, ahí sí no, no me gusta. Que tengan su vello normal en las axilas, en el pecho, normalitos, pero depilados no. Nada que ver, no, 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 no. No me gusta. Solamente que ande con un atleta, pero no creo andar con un atleta, porque ellos sí, a muchos de ellos se depilan. Entonces, velludos. La tercera pregunta, como está elaborada por una española, dice sobones o recatados. Me imagino que se refiere a que si prefiero a alguien que sea muy recatado o que sea muy, muy abierto, ¿no? De mente abierta. Y me gusta que sean recatados como yo. Un término medio, que sean un poquito recatados y en otra parte, pues que muestren un poquito de más. Porque no los voy a querer tampoco con un pancholín, ¿no? Para las que no son de México, los pancholines son de esas como mallas que se ponen los hombres cuando hace frío. A eso le llamamos pancholines, o no sé si ustedes lo conozcan de otra manera, pero es cuando el hombre se pone abajo como una pijama delgada para que no les dé frío. Entonces, pues no, imagínense dónde queda el glamour. La cuarta pregunta, ¿delgados o musculosos? No, aquí la pregunta para mí es más que obvia. Me gustan delgados, delgados. No me gustan tan musculosos así con las bolas por aquí y por allá. O sea, ¿no? ¿Cómo van a tener ellos más bolas que yo? Entonces, sí, delgaditos. Me gustan delgados, pero tampoco que sean un esqueleto, ¿verdad? Tampoco tan delgaditos. Más o menos una talla 32, 34, por ahí. Ese es el promedio que a mí me gusta. La quinta pregunta, ¿activo o pausado? Lo voy a interpretar como si fuese una persona que fuera muy activa o una persona que estuviera muy, muy floja, ¿no? O una persona muy, pues sí, muy floja para todo y de mente también. Me gustan los hombres que sean activos de mente, que sean, que anden de aquí para allá, que no estén tirados en la cama, que no sean flojos, que les guste estar siempre ideando cosas, que siempre estén activos, que siempre estén dinámicos. Esa es la persona que a mí me gusta. Me estresa que estén sin hacer nada. Sí, me estresa. De veras que sí, me estresa una persona que no hace nada, que a todo le es indiferente. La sexta pregunta, ¿culto o divertido? A mí me gusta que sean personas divertidas, que me estén haciendo reír, que sean ocurrentes, que siempre estén inventando cosas, que te cuenten chistes. Así me gusta la persona, que sea divertida, que sea dicharachera, pero a veces también que sea un término medio, ¿no? Que sea una chachalaca. Para quien no sepa lo que es una chachalaca, les dejo la información aquí abajo. Los cultos definitivamente no, para nada, porque eso se los pasan en los museos, se la pasan leyendo, se la pasan en otra onda y creo que no son de este mundo. Ay, Dios mío, me van a matar. Pero no, me gusta una persona que sea terrenal, que esté aquí, que sea divertida, que sea realista. Esas son las personas que a mí me gustan. La séptima pregunta, ¿casero o fiestero? Vamos a llamarle de esa manera, porque bueno, aquí trae otra palabra que es española. Me gusta que sean caseros, me gusta que sean hogareños, me gusta que estén, me gusta que sean de casa, que bueno, también de vez en cuando salgamos a algún lugar, que sea temprano, porque a mí no me gusta estar tan tarde en la calle, no me gusta andar en los bares, en los antros, en las discotecas. Yo ya no soy de eso. Bueno, sí soy, pero no, yo soy una ostra, me gusta estar en mi casa, me gusta ser muy hogareña, entonces sí me gustaría que fuera mi pareja. Meticón o pasote. Aquí la 8 dice meticón o pasote. Voy a interpretarlo de esta manera, si es como metichón o aquella persona que no le interesa nada. A mí no me gusta la persona que sea metiche, que esté en todo, que se meta en las conversaciones, que se meta en donde no le llaman. Entonces me gusta más aquella persona que está, pues, viendo el panorama y si le piden alguna consulta, alguna opinión, pues que la dé. Pero metichones, metiches, no me gustan. Los odio. La pregunta 9, orejón o calvo. No me gustaría ser discriminatoria siendo muy estrictos, pero si me dan a seleccionar cuál de los dos, pues seleccionaría a la persona que está calva. Una persona que está calva me parece que es interesante, porque ustedes saben que hay hombres que son calvos y tienen barba, entonces a mí sí como que me llama la atención ese tipo de personas que son calvos y tienen barba o tienen bigote. Entonces, ay no, se me hacen... Bueno, ya se me hizo agua en la boca. Entonces se me hacen interesantes esas personas. Y entonces me quedo con el calvo. Y la pregunta número 10 y última, camiseta de interior o tatuado. Definitivamente camiseta de interior. No me gustan los tatuajes. Respeto a las personas que se hacen los tatuajes. No tengo nada en contra de ellas, porque aquí hay diversidad de personas. Hay personas que les molesta, hay otras personas que les encanta. No pretendo discriminar a las personas tatuadas, pero si me dan a elegir, pues me quedo con la persona que se encuentre con camiseta de interior. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si tú quieres hacer este tag, adelante. Te dejo las preguntas aquí abajo. Por lo pronto yo voy a nominar a Fabi del canal. Fabi sea Fabi. Te mando un beso y espero que aceptes también. Les mando muchos besos a ustedes, a mi amiga Idé, por invitarme. Hasta la próxima. Bye, bye. Un tag, que sobre un tag, el cual, sobre un tag, 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 ¿por qué no puedo decir tag? Sobre un tag, no puedo decir, Dios mío, no puedo decir tag. Ay, no, 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 no. Qué risa, qué risa.